Tema bastante grande de opinar. Espera un minuto. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Listo, muchachos. Ok, vamos a iniciar con una oración y empezamos. Bueno, señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos permites tener, señor, el día de hoy, señor, para hablar de tu palabra, señor, conocer más de ti. Este es un tema grande, un tema muy extenso, señor, en el que luchamos, señor, los seres humanos, con la confianza, con la fe, también con la lucha dentro de nuestro corazón. Te damos gracias por este día. Bendice a cada uno de los chicos. Bendice a Cristian, David, Luis, Santiago, Viviana, Angie. Bendice a cada uno, señor, que les des sabiduría, señor, para que guarden, señor, estas palabras, señor, y que seas tú ayudándonos, señor. No soy yo, no son los chicos, sabemos que es tu espíritu sobre nuestras vidas. Bendícenos, señor, danos una manera diferente de pensar. En el nombre de tu hijo, Jesús. Amén. Amén. Listo. Bueno, entonces, David, Santiago. David, hazme un fa. Es una revolta, que le hicieron en la quince. Sí, en la lección número quince. Ya todos la tienen lista. Vamos a iniciar con un salmo rápidamente. Lo lee rápidamente David Santiago, que es el salmo catorce uno. Amiga que lo está buscando. Está apagado el micrófono, David Santiago. ¿Dónde era, Cris? solo los necios dicen en su corazón no hay Dios ellos son corruptos y sus acciones son malas no hay ni uno solo que haga lo bueno no hay ni uno ni uno ni uno que haga lo bueno este salmo exactamente nos habla sobre la necedad y yo creo que todos pasamos por la necedad todos pasamos por ese punto en el que pues no sé pasamos por rebeldía yo creo que lo pasamos todos bueno ateísmo e increíbleidad es la consecuencia de una filosofía intolerante entonces el ateísmo es una creencia o religión que profesa no la mayoría pero si muchas personas y algunas de ellas son especial ferocidad seguramente algún día tropezarán con personas que no solo negarán a Dios sino que les parecerá increíble que haya gente que en verdad crea en él y si esa es una de las creencias más intolerantes del momento pero en esta clase no solo aprenderá lo que significa las consecuencias que ha traído sino como responder en amor cuando tengas que enfrentar este tema entonces vamos a comenzar por las definiciones ok entonces ahí hay una linecita vamos a escribir ateísmo ¿listos? ahí en la primera línea de ateísmo dice es la creencia que no existe Dios es la creencia que no existe Dios ni ninguna identidad sobrenatural entonces no hay Dios ese es el ateísmo la siguiente línea es el agnosticismo entonces se los voy a deletrear agnosticismo agnosticismo entonces ahí en la linecita ¿listo? agnosticismo a-g-n-o-s-t-i-s-c-i-s-m-o es la creencia que no puede saber si hay Dios o no hay Dios o alguna identidad natural ¿sí? no sabe si sí si no ok vamos a la otra panteísmo con tilde en la i panteísmo esa es la tercera línea entonces panteísmo es la creencia que todo es Dios el universo las plantas las cosas todos participan en la divinidad un cargador celular todo ¿listo? ese es el panteísmo y como recordarás en clases anteriores muchas personas practicaron también las religiones ateas y no teístas como el budismo el taoísmo la cienciología y la meditación trascendental ¿pero cuándo comenzó todo esto? bueno el ateísmo ha existido desde que el hombre aceptó caer en brazos del pecado punto guardes eso en la mente el ateísmo ha existido desde que el hombre aceptaba caer en brazos del pecado y no solamente pecar sino rebelarse contra Dios contra el creador esa rebeldía ha tomado muchas muchas formas ¿sí? y en el mundo occidental llegó como una política generalizada esto fue en la revolución francesa eso fue en el año 1780 y péguelo entonces la revolución ah, acá está revolución francesa 1789 entonces hay tres representantes está Charles Darwin está Karl Marx y está Friedrich Nietzsche es el creador de una obra literaria que se llama La origen de las especies y él la hizo en 1859 es una de las de los libros más 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 loquillos por decirlo en donde habla de la origen de las especies habla de la evolución pero en unos temas como muy se necesita mucha fe prácticamente para creer en esto ¿sí? o sea es ateo porque no existe Dios o sea creció de la nada pero se necesita mucho mucha fe para que no sé que de la piedra haya salido Cristian ¿sí? no o de la piedra no sé azul verdosa haya salido Santiago Cabrera no o sea es imposible hay que tener mucha fe es un tipo de libro que lo deja uno como más loquillo entonces ¿qué consecuencias? entonces empezó el neodarwinismo que fue en 1930 entonces ahí hay una línea no sé si ya está escrito pero ahí dice neodarwinismo con W ¿listo? entonces la punta neodarwinismo otro representante fue Karl Marx que fue una obra también escrita que fue el manifiesto comunista en 1848 o en la revolución bolchevique así como cuando ustedes estudian sociales así así como cuando uno estudia sabe que es eso entonces este tiempo fue bastante fuerte una guerra una revolución en contra una manera de buscar la libertad no la libertad sino la liberación en muchas de las áreas que hoy vemos hoy en día que están trayendo tantas consecuencias entonces ahí es la revolución bolchevique en la segunda consecuencia otro representante fue Friedrich Nisch un alemán él también tiene una obra que se llama El Anticristo en 1888 y esta obra llevó al nazismo con Z línea nazismo en 1933 y 1945 listo ahí estamos todos acordes alguien se quedó todo bien listo observa el diagrama de los momentos más influyentes del ateismo moderno entonces la revolución francesa fue en 1789 a 1795 entonces vemos ahí una imagen en el libro si lo tienen entonces ahí era muerte decapitada papá ¿sí? había pena de muerte acá no que a la cárcel no decapitada ¿y cómo? por las leyes que ellos deseaban querían y estaban reformando vemos ahí más abajo otra imagen que es el culto a la diosa razón ¿qué pasó con la diosa razón? ¿quién era la diosa razón? entonces el levantamiento contra la monarquía absolutista entonces siempre han existido las leyes si nos vamos a leer la biblia vemos leyes ¿sí? desde el principio entonces ¿cuál fue el primer mandamiento cristian daniel? ahí vamos a acorchar cuál fue el primer mandamiento muy bien ahí está ese es uno de los mandamientos pero no fue el primero David Santiago ¿cuál fue el primer mandamiento? vamos a acorcharlo a todos para amarar al Señor tu Dios sobre todas las cosas muy lindo ese es el ese es el más importante de todos pero no es el primero que Dios dijo Santiago Santi Santi espérame espérame ok espérame ok Santi si ¿cuál fue el primer mandamiento de Dios? no lo sé que sencillez y sinceridad Luis vamos tú puedes Luis Luis ¿estás ahí? ¿cuál es la pregunta? perdón ah ¿está viendo cuentos de los hermanos Green o qué chung? no ¿cuál fue el primer mandamiento? ah bueno Luis ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios nos dio? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no muy bien muy bonito ese es uno de los más importantes porque ese se resume toda la ley pero no fue el primero Angie ¿estás ahí? Angie soy Paula perdón es que este día es de otro primero ok pues amorás a Dios con todo tu corazón pero no sé cuál es el a cuál te refieres estoy preguntando así ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios nos dio? no es ese el de amarás a Dios con todo tu corazón ese es el uno de los más importantes muy lindo y todo se lo saben gracias no Paula y Vivi Vivi ¿qué pasa Vivi? no me decepciones no tendrás dioses ajenos además no es el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés no ni idea ¿saben cuál fue el primer mandamiento? y por eso es que así somos revolucionarios el primero que Dios le dijo no vaya a comer del fruto del bien y del mal fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre no vaya a comer del fruto del bien y del mal ese fue el primero chicos y a veces oiga oiga sí Dios nos dio ya o sea no era nosotros en ese instante pero al hombre estoy diciendo ¿sí? ese fue el primer mandamiento vea coman de todos pero menos de ese ese fue el primer mandamiento y por qué vamos en la revolución porque nos estamos comiendo ¿qué? unos mandamientos entonces si ven cómo va creemos que la razón que vamos a hablar de la razón en este momento que lo que uno cree o lo que uno piensa pero no lo que está escrito o lo que realmente Dios nos dice desde el principio porque tenemos que basarnos desde el principio y muchas veces estamos viviendo una vida cristiana y creemos en el Nuevo Testamento pero el Antiguo Testamento porque como ya es viejito no desde el principio chicos listo ahora vas a leer ahí por favor Luis ahí donde dice levantamiento contra la monarquía absolutista y va leyendo uno por uno gracias gracias Luis Luis te estamos esperando señor lees por favor ahí el capítulo en la página número cuatro donde dice levantamiento contra la monarquía absolutista ya voy es que mi mamá me acaba de llamar y le estoy haciendo un favor ya voy ah ok desde ahí bueno listo Cris Cris por favor leeme levantamiento contra la monarquía absolutista y va leyendo ya poquitos despacio listo ajá abajo igualdad y fraternidad sigue leyendo un 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 Ok, como vemos acá, el hombre siempre ha creído tener la razón. Y usted se da cuenta cuando se va a casar, cuando se vaya a casar, pero también pasa en la casa cuando usted cree, piensa y dice y que es más importante que lo que dicen en el hogar. Un ejemplo. Entonces, digamos, me pasa a mí en la casa, digamos, con mis papás. Yo creo que, a mí me parece que yo siento, ¿sí? Siempre estamos pensando y buscando por algo, con una emoción siempre al lado. No, yo pienso que, yo creo que, ¿sí? Y uno siempre quiere opinar. Entonces, es duro cuando en la casa hay principios. Ejemplo. Yo tenía unos amigos en el colegio que eran muy groseros. Y ellos montaban tabla, ellos también montaban tabla. Íbamos jugando y ellos llegaron un día a mi casa y ellos eran muy groseros. Y mi papá los escuchó. Papá casi me mata. Aquí no me entra gente que hable así. Yo, pero papá es un amigo. No, papá. Y yo creyendo tener la razón, ¿sí? Porque pienso que son amigos y estoy montando tabla y... Bien. Pero mi papá tenía la razón. Donde yo me quedé con una compañía y traiga a estas compañías a mi casa y me permita hacer muchas de las cosas, ¿quién sería yo en el futuro? Una persona grosera, altanera, no respetaría las órdenes de mi papá. Entonces, ahí está siempre en medio de la pelea la palabra llamada razón. Y eso es lo que muchos de los que compartimos hoy en la vida cristiana también peleamos. Con la razón. Porque no es con la razón. ¿Sí? No es con la razón. No es con lo que tú creas. Es con lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios es perfecto. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando te das totazos y totazos y te das cuenta que no era la razón, sino era lo que te había dicho tu papá Dios. Dice, de esta forma las monarquías absolutas dejan de existir e ideas de la revolución francesa y conquistan el mundo. En Latinoamérica las naciones se declaran repúblicas libres. Pero recuerda que la democracia y el gobierno de las leyes ya funcionaban antes en Inglaterra y en Estados Unidos como consecuencia de la reforma protestante. Entonces, la revolución tuvo un carácter ateo y violento. Entonces, en el año 1793, estamos en la página 4, la asamblea legislativa decretó que Dios no existía. Imagínense. Ya una asamblea, ya el poder y la autoría dijo, no. Bueno, ¿sabe qué? Dios no existe. ¿Dónde está Dios? A ver. ¿Dónde me cae mi plato? ¿Dónde me cae amor? A ver. A ver. Dios, a ver. ¿Sí? Entonces, siempre pensamos y creemos que todo tiene que ser por esto, por los ojos. Pero para poder ver, primero tengo que creer. Hay que creer para ver, no ver para creer. ¿Listo? Y aquí, en este año, Dios no existía. La línea dice, Dios no existía. Entonces, la asamblea legislativa decretó que Dios no existía. La siguiente rayita. El 10 de noviembre de 1793 se hizo un culto a quién? A la diosa razón. Entonces, en Francia se le hizo culto a una diosa. Y ya les vamos a decir. Entonces, en la segunda rayita, diosa razón. En la tercera, dice, la cantante de Moisés Candelé, bueno, no sé cómo se dirá, pero fue vestida como diosa razón y se le adoró llevando la catedral Notre Dame en medio de cantos de Viva la Raición, declarándola la única diosa. No sé si ustedes por ahí vieron lo que pasó con Maradona, ¿no? Acá no hay futboleros. Algunos, algunos. Entonces, si se dieron cuenta cómo es la idolatría del hombre y cómo cree tener la razón, murió un hombre sencillo, normal, sí, fue el mejor jugador del mundo, fue espectacular, punto, para la memoria. Pero hoy en día lo lamentan. Gente que ni lo conocía. ¿Sí? Y rasga, no sé, hasta se agarraran la casa y es que él es Maradona. Y no sé, tendrá su razón. Pero mire lo que genera un movimiento. Cuarto. Entonces, en la tercera es, fue vestida como diosa razón y se le adoró. ¿Listo? En la tercera rayita, se le adoró o le adoró. ¿Listo? Cuarto punto, se abolió el calendario cristiano por contar los días desde Cristo. Entonces, se quitó el calendario cristiano por contar que desde los días de Cristo, desde Cristo. Como un profeta, como un maestro, ¿sí? Esto ha sido una batalla dentro de la iglesia, dentro del poder político. Entonces, desde Cristo, la cuarta rayita. La quinta rayita. Se cambió la semana de siete días por semana, de diez días, para que no existiera el domingo para ir a la iglesia. Imagínense. Todo esto existió desde la Revolución Francesa. Y mucho tiempo atrás hubo otras maneras de quitar los principios de Dios. Entonces, la quinta rayita es ir a la iglesia, a lo último. ¿Listo? ¿Estamos todos bien? Sexta rayita, el veintitrés de noviembre de mil setecientos noventa y tres. Dime, Cristian. Sí, se va a leer el calendario cristiano por los días desde Cristo, que es lo último. Vamos en la número... Qué pena, es que ahorita quería hablar y no me funcionaba el micrófono. ¿Cuál era la que se cambió la semana de siete a diez? Ah, ok. Es ir a la iglesia. Esa es la linecita. Entonces, para que no existiera el domingo para ir a qué? A la iglesia. Se cambió las semanas. Que no fuera siete días, sino por semana diez días. O sea, el domingo no existiera, o el sábado no existiera. Culto dominical, prácticamente. El veintitrés de noviembre de mil setecientos noventa y tres se decretó el cierre de todas las iglesias. En la línea, las iglesias. Y la prohibición de asistir a un culto. Vamos a adelantarnos aquí rápido porque está tarde. Siguiente. La mayoría de las iglesias fueron profanadas, saqueadas y... Hay una rayita. Destrozadas. En su interior. ¿Cómo vas, Paula? ¿Vas bien? Angie... Eh, perdón. Vivi también va bien. ¿Y Luis también va bien? Pues sí, yo voy bien. Ok, listo. En la siguiente rayita dice, en mil novecientos... Perdón, en mil setecientos noventa y cuatro, Robespierre oficializó el culto al ser supremo. Entonces, en la línea, oficializó el culto al... Línea, ser supremo. Ser supremo. Y lo hizo obligatorio. El ocho de junio de este año celebró una fiesta en honor a ese dios, que no era otro que la naturaleza y los valores de la república. Entonces, ahí vemos varias creencias. La naturaleza, las plantas, oh, el sol y las leyes de la república política. Siente rayita. La Vendée, una provincia francesa que resistió con los sacerdotes católicos, la arremetida atea, fue exterminada en medio de horribles masacas. Entonces, es lo que estamos viendo prácticamente hoy. Y siempre ha existido una pelea contra la iglesia. Resulta y pasa que hay una combinación. Que está la religión, ¿sí? La religión prácticamente que tienes que hacer cosas para agradar a Dios. ¿Sí? Que tienes que hacer cosas para ganarte el cielo. Pero así no es la vida cristiana. O sea, tú no tienes que hacer cosas para ganarte el cielo. Dios envió a su Hijo y pagó por tus pecados. Pero tienes que arrepentirte. ¿Sí? Tienes que tener un cambio. Tienes que permitir que su espíritu entre en tu corazón. Pero ahí está la revolución. Ahí está la diosa razón. Lo que yo creo, lo que yo pienso. Y en este tiempo hubo muchas muertes. ¿Sí? Y hubo mucha religión. Y obviamente, pues, donde hay religión, meten a Dios. Dios no quiere saber de muchas de las cosas que el hombre hace religiosamente. De tratar de hacer las cosas en su modo. Que Dios no lo ha dicho. Que son leyes humanas. Entonces, en este tiempo hubo muchas cosas fuertes. Y también en contra de los hijos de Dios. Porque sabemos que hubo muchos que hablaban de Dios y sus leyes con un corazón limpio. Entonces, si ven la imagen, ahí hay una guerra completa. Ah, bueno, acá hay una de la diosa razón. Donde la adoraban. Era la diosa. Sí, no existía Dios o nada. La razón. Ese anticristianismo fue una reacción violenta de las injusticias de la religión católica y su apoyo a las monarquías gobernantes. Ahí vemos las injusticias de la religión católica. Esto fue anticristianismo. Una reacción violenta. Una guerra. Ahí fue cuando la religión la volvieron como a la mano derecha. La mano derecha de la política. ¿Para qué? Para controlar el pueblo. ¡Ojo! Para controlar el pueblo. Eso hacen las religiones. Entonces, nosotros no permitimos eso en nosotros. Que no haya en nosotros una religión, sino una fe real. Un amor real. ¿Sí? Por eso, leemos, escuchamos y atendemos la voz de Dios. Aún cuando nos equivocamos, aún cuando pecamos, aún cuando tenemos debilidades, confesamos que Jesús es el Señor y vivimos una realidad a través de sus principios. Y vemos el amor de Jesús en cada una de estas páginas, en cada una de las palabras. Bueno, vamos a adelantarnos un poquitico. Y si, sin embargo, desde entonces las ideas anticristianas comenzaron a colonizar el mundo. Se pensó que creer el Dios era ir en contra de la razón. Las naciones hijas de esta revolución nacieron como democráticas débiles, populistas y una clase gobernante escéptica y moral. Entonces, es escéptico, no creo nada en Dios, pero puedo cometer lo que yo quiera. Y podemos hablar de todo, inmoralidad sexual, de toda la inmoralidad. O sea, en dañar sus cuerpos, en experimentar con sus cuerpos. Muchas de las cosas que realmente hoy nos han traído tanta dificultad en nuestra sociedad. La mayoría de nuestros libertadores como Bolívar, Santander, San Martín, pertenecieron a esas logias que son mazónicas. Los que nos liberaron de Colombia tenían esos pensamientos. Bueno, listo. Gracias. Nos dieron libertad a nuestro país. Bueno, de la opresión, de la esclavitud, de los españoles. De porque teníamos que tener una propia nación, ¿no? Pero habían cosas que todavía faltaban remendar. Muchas de esas leyes, como vemos aquí, son mazónicas. ¿Sí? Unas creencias de libertad. Libertad. Bueno, tuvieron muchos amantes, fueron incrédulos. ¿Sí? Pero claro, tampoco se declararon ateos. Imagínense. Pero esto es una parte del ateísmo. ¿Sí? Es... Ser ateo no es... No creo en Dios. No. Eso no es ser ateo. No es que no creo en Dios. Bueno, pues... Es decir que no es ateo. Pero el ateísmo es prácticamente... No obedecer. ¿Sí? No creer. No confiar. Porque la fe es confiar. No ser fiel a los principios de Dios. Eso es ateísmo. ¿Sí? Porque... Puedo que... Puedo ver que, bueno, voy a la iglesia, hago las cosas así. Y ahí está Dios y las leyes. Pero... Pero si no las cumplo... ¿Cómo me vuelvo? ¿Sí? Es decir... Si no lo cumplo por amor. ¿Sí? O sea... Por obediencia como por... Lo hago porque es un... Es un... Es el favor de Dios en mi vida. Es el amor de Dios en mi vida. Por eso obedezco. ¿Sí? Por eso obedezco las leyes de Dios. Por amor. No las obedezco porque toque o porque me haga bien y ya. ¿No? Porque amo a Dios. Finalmente, Dios nos acepta. Es por nuestra fe. Ahora vamos a los tres grandes impulsores del ateísmo. Y ustedes los ven ahí. Que es Charles Darwin, Karl Marx y Friedrich Nietz. Entonces, los ven ahí todos barbuditos, bigotudos, todos loquillos. Tenían su pensamiento. Entonces, cada uno de ellos fue una influencia. Entonces, vemos que Darwin en 1809, en 1882... Ahí va la primera línea. Ojo. Propuso la teoría del origen de la vida por medio de la rayita selección natural. Vamos. Ahora micrófono y digan, sí, Milo, sí, Milo, sí, Milo. Ok. Bien, bien, bien. Y es muy bueno aprenderlo. La vaina es que uno lo crea. Que como que... O sea, tú puedes... Hay algo que, mire, que no nos permite muchas veces la religión. No, esto es malo. No lo hagas. No, tampoco estoy diciendo, experimentalo. Tampoco. No vamos a llegar a ese punto. Pero hay cosas en las que Dios nos permite llegar a ese punto y entender que eso está fuera de Dios. Porque eso nos puede desviar. ¿Sí? Leernos un libro filosófico fuera de Dios nos puede desviar el corazón. Sí, muchachos. Por eso hay que ser muy abejas. Bueno, en este caso Jesús decía, ustedes tienen que ser como serpientes. ¿Sí? Abejas. O sea, bien atentas. O sea, como... Pero también tienen que ser como palomas. Estás humildes, escuchar, aprender. Pero no todo, no todo de lo que te vaya a llegar. ¿Sí? Es bueno. Entonces tienes que saber discernir. ¿Y cómo discernimos, Milo? A través del Espíritu Santo. A través de su palabra. Ey, Dios, ¿qué dice a través de esto? Ey, venga, ¿qué dice a través de las creencias? ¿Qué dice a través de la...? Hay que leer la palabra. Y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Entonces, por eso hay que tener una relación personal con Dios. ¿Listo? Entonces, selección natural. La primera rayita. Segunda rayita. Evolucionado. Segunda rayita. Evolucionado. Entonces dice, la vida habría surgido de la materia inerte y habría evolucionado. Cosa que... No sé. Pero yo sé que... No sé. Este celular... No se le dio un manganazo a la pared. Y ¡guau! Se creó. Todas las partes se formaron. ¿Se le manda un celular a la pared? ¿Cómo se vuelve? Nada. ¿Sí o no? Sale a volar todo. Entonces, no sé de dónde creemos que la explosión, el bim, bambú, y se creyeron, se crearon y los ojos y... No, hermano. Somos perfectos. Tenemos una creación muy linda. Que es a través del Señor. A su imagen y semejanza. El segundo rayita. Evolucionado. Tercero. En hechos menos divulgados declaró que hay razas inferiores en los seres humanos. Más cerca de los animales en la cadena evolutiva. Y que su propagación generaría un grave detrimiento a la especie humana. Sus escritos llevaron a la práctica como el darwinismo social y la eugenesia puesta en marcha por el nazismo de Hitler. Imagínense. Desde ahí. No, Dios no existe. Nosotros fuimos evolucionados. Nosotros fuimos los micos y fuimos crecidos. O sea. Se necesita mucha fe para eso, hermano. Y se la pongo más clara. Más sencilla. Ya está los niños y los micos o los, en este caso, los monos. Los que dicen que de ahí vinimos. ¿Por qué no siguieron evolucionando? ¿Por qué no siguieron? ¿Sí? Es bastante dura la definición. Siguiente. En 1900 se descubrieron las leyes de la genética de Mendel, las cuales desvirtuaron la teoría de la evolución. Gracias a Dios. En 1930 las evoluciones reinventan y propusieron el neodarwinismo. Otra vez el darwinismo. El siguiente es Marx. En 1818 y 1883. Entonces, en el de Marx, padre de línea, comunismo moderno y el materialismo histórico. ¿Listo? Comunismo. Comunismo. Ya hablamos aquí de este tema. Siguiente rayita. Propiedad privada. ¿Vamos bien? Segunda rayita. Propiedad privada. Entonces, segundo. Propuso la reeducación violenta de la propiedad privada y el orden social. Tercero, dijo que la religión es el opio del pueblo y su abolición es el requisito para la felicidad. ¿Qué es el opio? Entonces, ¿quieren saber qué es el opio? Opio. Opio. Sí, como la aburrición de pueblo Sí, eso es una aburrición Entonces hay que quitarla, aburrición es quitar Ese es el requisito, si quitamos eso de aburrimiento de religión Vamos a ser felices Si quitamos a Dios del medio, vamos a ser felices Eso decía Marx ¿Y cuántas revoluciones tuvo? ¿Cuánta gente murió por estas creencias? Pero como no leemos La Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece Y hoy en día, eh, votemos por tal, ey Bueno, yo no sé qué, uy, Uribe, yo no sé qué, tal cosa Pero no leemos, chicos Leamos, leamos sus vidas No nos metamos solamente a jugar Free Fire Y su vida Free Fire Y allí, allí, allí Free Fire Y su vida va creciendo sin conocer, sin aprender Hay que aprender, chicos Hay que aprender por estas palabras son las que nos apartan de Dios Porque tenemos que confiar realmente en lo que Dios quiere Porque Dios es perfecto ¿Y cómo? Si tú tienes esa fe exacta en Él Ponla en Él que Él te va a mostrar todo esto Yo no leía política, yo no leía realidad La verdad me da pereza Voté tres veces para mí el presidente que yo decía no Y un día veo tantas cosas y decía, vea A veces no voto ni a conciencia Cosas como esas Tenemos a veces el país tan mal Y no hablo de que votemos por un cristiano Pero sí hablamos de que haya en nuestro corazón conciencia por lo que hacemos Por tomar decisiones Y no solamente en la política En el hogar Si no hay principios en el hogar Va a haber esa revolución Lo siguiente es un hecho menos divulgado Ah bueno, recuerden que ahí dice el opio Raya opio del pueblo y su evolución es el requisito para la felicidad El siguiente rayita es satánico Rayita, satánico Abajo del opio del pueblo Dice, un hecho menos divulgado escribió poemas de contenido satánico entre ellos Oulanem y el jugador en los que relata que sirve el príncipe de las tinieblas Que gritará gigantescas maldiciones a la humanidad Que se hundirá el abismo con el mundo Sus mejores amigos Bakunin y Prondun y también su hija Eleonora Participaron de las sectas satánicas Es ahí rayita satánico El siguiente tuvo siete hijos Tres murieron en su niñez por desnutrición Imagínense, otras dos niñas Eleonora y Laura se suicidaron siendo mayores Y uno más murió recién nacido Además tuvo un hijo con una de sus criadas Al que no reconoció ¿Qué vida vemos? Mire, los principios se ven desde el hogar Y si tú dices, bueno, he visto mi hogar Atacado es porque Dios no está ahí ¿Sí? Es porque Dios no está ahí Porque los principios de Dios no están ahí Y no sé, nos preguntaremos en nuestra Rabia por las situaciones que nos pasan en la vida Es que Dios no está aquí Dios sí está El problema es que no lo queremos En ningún momento ¿Y cómo lo sabemos? Desde que nos levantamos Horas Buscas a Dios y dices Dios, gracias por eso Vea, gracias Yo me levanto como Gracias Por la que trabajo O sea, no lo tuviera, hermano ¿Qué necesidad? Pero eso es gracias a Dios Y eso es una de las maneras más importantes De acercarse a Dios La gratitud Y vemos a Nietzsche Mire a sus hijos de desnutrición ¿Ustedes creen que Dios estaba ahí? Pues no Mire a sus hijas Siendo mayores se suicidaron ¿Ustedes creen que Dios estaba ahí? No Ahora No, es que mis papás no creen en Dios Pero yo sí Muy bien Vas bien Mis papás No creían en Dios Yo fui uno de los primeros Que empecé a conocer de Dios Y ustedes me vieran Todo loco Tatuado Perforado Y yo no sé qué Y revolución ¡Ah! Yo era bien revolucionario Pero hermano Yo decía Todo tiene un principio Todo se crece desde algo Ustedes ven una mata Una semilla Y crece Tiene un principio Y alguien la generó Dios nos trajo aquí a la tierra Por algo Pero hay algo que nos ha dejado apartar de Dios Y es creer en nuestras propias creencias En lo que yo creo En lo que yo siento Y no solamente en eso Que hay algo espiritual Y que a veces no creemos Creemos en las películas de terror Y yo no sé qué Pero no creemos que hay algo espiritual Que nos pueda atacar Nuestra mente Y nuestro corazón Bueno Van Itch El primero es uno de los filósofos Que más influencia ha ejercido En la cultura occidental Segundo Proclamó el triunfo del secularismo Sobre la religión Declarando que Línea Dios ha muerto ¿Vamos bien? Dios ha muerto Esa es la segunda línea de Nietzsche Tercero Escribe el libro Así habló Satratrusta Y abogó Por la llegada De un super hombre Línea Super hombre Super hombre Línea Super hombre Que sustituyera El cristianismo Y ahora estamos inventando Cosas para que No más el cristianismo Siguiente También escribe el libro El anticristo Y maldición sobre el cristianismo ¿Qué ven ustedes Sobre estos libros? Revolución No se hace así Pelea Rabia Dolor Amargura ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿No? Hoy en día Las naciones Se están matando Por la razón Por creer que Pero hermanos Como dice la Biblia Nosotros somos como la hierba Como el campo Va floreciendo Va creciendo Pero el día vea Se seca Se acaba sus Colores Nosotros somos efímeros Dios nos dio un tiempo Y él es perfecto Siguiente Fue un filósofo Existencialista Y nihilista Consideraba que Nada tenía sentido Vemos la línea abajo La rayita Tenía sentido Rayita Tenía sentido Vamos a agilizar rápido Por lo que empezamos tarde Entonces consideraba que Nada tenía sentido Imagínense Nada tiene sentido ¿Será que nada tiene sentido? Y yo creo que te lo has preguntado ¿Pero qué dice Dios? Siguiente rayita Se trastornó mentalmente Y sus últimos doce Estuvo encerrado Por su demencia Imagínense Mira lo que puede llegar A pensar esto Demencia Ustedes ven demencia En las noticias Ven paradojas Quieren cosas Paradójicamente Él escribió una parábola La que se llama El loco En que buscaba a Dios Pero el loco Declaraba que había muerto O sea ¿Qué había dentro De su mente De su corazón? ¿Cómo fueron sus papás Con Freddy Nietzsche? Y a veces No, será él Las artimañas Que el diablo pone En el corazón De las familias De los niños De los hijos De todos Creo que este hombre Tuvo una niñez ¿Qué fue? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a desviarse? ¿No había Dios En el medio? Piense en eso Piense en eso Chicos Si está Dios En el medio ¿Crees que Está siendo revolucionario? ¿Crees que Te está revelando En la casa? No sé Por la música Por la ropa Por un arete No sé Pero si tú sabes Que son buenos Los principios En tu hogar Con tu papá Y tu mamá Respétalos Porque desde ahí Empieza a crecer Corazones Fuera y lejos De Dios ¿Y que traen qué? Que trajeran felicidad Libertad Pero al revés Traen opresión Traen amargura Escuché un cantante Que se escucha hoy en día X Mantiene la plata Del mundo Es Ah, J Balvin J Balvin Se me olvidó el nombre Ustedes lo ven Y uff Que más Esa canción De Color Uy no Esa canción De Trino Es excelente Uy la del Yo no sé quién Ahora lo llaman Para el mundial Ahora canta con Black Eyed Peas Y canta con Yo no sé dónde Y usted lo ve Guau Usted dice Subí a ese man Y ustedes ven La casa del man No, espectacular Pero ustedes ven La vida de Balvin El man Toma pastas Para la depresión ¿Dónde está Dios En el medio? Yo creo que si estuviera Dios En el medio No existiría eso Y usted le pregunta Yo creo que usted le pregunta A Balvin ¿Creen en Dios? Sí, claro No, Dios Papi Dios lo bendiga A los manes Nos bendicen Y todo Ay bro Bendiciones Y todo Y reciben las bendiciones Y oran Pero Pero hay algo Que falta ahí Y es que Si Dios no está En el medio Creemos En religiones Creemos en cosas De la nada Creo que hay Dios Pero no sé No leo sus principios Ah sí Por allá Como que No Y mira Estas consecuencias Hay muchas consecuencias Ok Vamos a adelantarnos Un poquito más La siguiente rayita Que es bajando Es en consecuencias Es primero La irrupción Del comunismo Rayita comunismo Ahí donde dice Consecuencias En la página Número 9 Listo Vamos a adelantarnos Entonces vemos ahí Con la revolución bolchevique Representando el hombre Vemos a Stalin Perdón A Lenin En Rusia Vemos la filosofía violenta De lucha de clases Vemos cuánta 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 Muerte hubo 12 millones 25 millones 60 millones 2.5 millones Todas estas dictaduras Que Matan Destruyen Alejan de Dios Vemos la guerrilla La 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 Los Los paramilitares Vean Vean eso Lean eso Muchachos Como Cuando Dios no está El hombre se mata El hombre muere El hombre quiere destruir Lo que Dios creó Con tanto amor Segundo Linecita Guerras mundiales Guerras mundiales La teoría del evolucionismo Y la superioridad De las razas Llevo a genocidios En las dos guerras mundiales Hitler mató a 6 millones de judíos E experimentó humanos En miles de personas Que considera de razas inferiores Había un libro en mi casa Lo Lo leí Era de Hitler Me lo prestaron Hermano Era hacer jabón Creo que tela Y otros Implementos Para la ropa No sé Con Con personas Hermano O sea que Que mentalidad Tener eso Matar a una persona Y hacer Cosas Como jabones No Bueno ¿Y han leído eso? ¿Se han sentado a leer eso? ¿Sí? Chicos Hay mucho por leer Hay mucho por aprender Y todo esto Nos lleva hasta el ateísmo Tercero Gobiernos de Rayita Extrema derecha Entonces son Dictaduras Dictaduras Filosofías Donde Dios no existe Punto Se rige así 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 Pero Dios no existe No hay amor No hay paz No hay bondad Punto Y creemos que es como Lo que diga Alguien Y en este caso Siempre hay alguien Que está liderando Vemos aquí a Hitler ¿Cuánto lideró? ¿Cuánto quiso destruir? ¿Cuánto quiso desaparecer Lo que Dios ama? ¿Pero pudo? No Pero acabó con Una gran parte De población Niños Mujeres Hombres Cuarto Adoración Al hombre Cuarto Adoración Rayita Al hombre Y usted lo ve Todos los días ¿Lo ha visto estos días Con Maradona? La gente Se ha pegado Se ha matado Llora Y es que él era ¿Y qué? ¿Qué si era el mejor jugador Del mundo? A mí me encanta El fútbol No sé si usted Han dicho Mi ídolo es Cristiano Ronaldo Mi ídolo es Messi ¿Sí? Y bueno No está mal Que usted diga Es una persona Que el ídolo es No sé Depende cómo lo digamos Es el mejor jugador De fútbol Y listo Yo decía No Mi ídolo es Ronaldo Nazario No sé si lo vieron Pero no No Es que tiene que ser todo Muero por él Hoy se va Y me aferro A aquello Un ídolo A una persona No Mi novia se va Me muero No Entonces Ahí entra la oración Al hombre Apartamos a Dios Y dejamos que en el corazón Reine el hombre Y hay idolatría En nuestro corazón Tanto el comunismo Como las dictadoras De derecho Terminaron exigiéndose A los pueblos De la oración gobernante Vemos ahí Un poema de oración A Stalin Lo adoraban Hay muchos países Que adoran A sus presidentes Pero no por servirles Por amarlos Por orar por ellos Sino porque No O sea Es él Es él Y lo vemos acá En nuestra nación Que se pelean por él Ah Pero es que Ese es mani Que el otro Pero este sí Ese que usted dice Es un burro Ustedes lo ven acá Y ahí en medio Eso que hay Ateísmo Dios Quinto La vida de juegue Línea Tener sentido Y esto pasa En muchos de los corazones De nosotros Desde jóvenes Todavía me creo joven Que nada tiene sentido No es que nada tiene sentido Voy a morir Nada tiene sentido Y pongo música Y pongo música Melancólica Nada tiene sentido Ojo con esto Son creencias que Sí tiene sentido Sí tiene propósito Sí nos lleva a algún lugar Todo tiene un principio Y también tiene un final ¿Cómo quieres vivir tu vida? Tenemos un futuro Por delante Entonces Quinto Rayita Tener sentido Sexto Los valores Morales Dejaron de ser Absolutos Entonces en línea Dejaron de ser Absolutos Entonces ¿Cómo? Al quitar a Dios De la escena Ya no hay valores Morales Todo es relativo Lo que es malo Para ti Puede ser bueno Para mí Y lo ves En las películas Hasta de los niños Tú ves películas Y Ya no Ya no hay películas Donde está el malvado O sea Ya el malvado Era No era tan malvado Si era bueno Y ya al final Sigue siendo el bueno Y es el bueno De toda la película A mí me gusta ver películas Serias No sé si ustedes ven Pero Sustituyen Yo ve una película Y Wow Excelente Y no había malo O sea No Es que la vida es así Y no hay malo Y pobrecito Y no había malo ¿Sí? Y el malo Fue un bueno O sea No sé No sé si me hago entender Ya no hay nada malo Ni nada bueno Ya puedes hacer Todo lo que tú quieras Pero ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae? Y terminamos aquí Aunque el ateísmo Se extendió en el siglo XX Sigue siendo una creencia De una religión Minotaria Muy pequeña Cada ser humano Fue creado para orar a Dios Y eso es algo Que cada persona Lo lleva en lo profundo De su corazón Esa es una de las grandes diferencias Con los animales Por eso es tan difícil Deshacerse de Dios Y el anhelo que hay De reconciliarse con él Así que Predica con amor Muchos ateos dicen Que lo son por su desilusión Con su religión tradicional También nunca han visto Un cristiano verdadero Tú eres esa imagen De Dios Que ellos necesitan ver En todo caso Entiende que esta Es una guerra espiritual El enemigo quiere traer ideas De que confundan a la gente Para luego destruirlas Sin embargo La luz de Jesucristo Prevalecerá Vemos ahí un apéndice Lo van a leer en la casa Y ven ahí la lección 15 Entonces en 8 días Nos vemos Chicos Rápidamente Porque nos pasamos de tiempo Empezamos un poquito tarde Yo veré chicos O sea Esta clase Finalmente nos hace que Finalmente nos hace que Entender que ¿Qué entendiste? Vamos a empezar Y voy a dar Eucracia 30 segundos Cris ¿Qué piensas acerca de esto? 30 segundos No te puedes pasar Bien Cris Eso es verdad Hay una generación Donde quieren desligarse de Dios Porque creen que es mejor Pero las consecuencias Son devastadoras Si Mitch y todos estos hombres Han seguido Estas devastadoras Consecuencias ¿Las vas a seguir? ¿Las leímos? ¿Qué piensas tú David Santiago? Gracias Cris Genial Corto y sustancioso 15 segundos David Santiago Yo yo Uy es que también tengo Tengo como revuelta Ahí en la mente Porque la verdad Hoy yo sí leo bastante Historia Me gusta mucho Super Pero pues En sí la conclusión Que yo puedo llegar Es que lo malo Es la religión O sea La religión Y eso Eso es como lo malo Y es lo que lleva Todas esas guerras Que Que guerra santa Que Que revolución francesa Porque pues La revolución francesa Y que ellos Tomaran esa iniciativa De no El Dios no existe Es porque Vivieron totalmente Marginados Por una iglesia católica Que pues Las mantenía en la calle ¿No? Y pues Ya el otro punto Es Es el de Adolfo Hitler Y esas ideologías Ya Ya raras Pues eso sí Ya es como Una depravación Del hombre ¿No? Pues como decía usted Pero Llegar a hacer jabón Con las personas Eso Eso es el diablo Es un demonio en pasta Sí Bien David Es verdad Queremos creer En nuestros Propios medios Y mire lo que generamos Matar lo que Dios Ha creado Luis Coméntanos En Diez segunditos Bueno señores Para mí la clase fue Interesante Porque ¿Qué? Porque me pude dar de cuenta De que Hay personas que dicen Que supuestamente Tienen a Dios en el corazón Pero es mentira Porque Cada Cabeza es un mundo Y ellos mismos Saben si Si que Si han aceptado a Dios Durante su vida O si han estado Desperdiciando Entonces Uno no tiene que Dejarse llegar Por las influencias De los amigos O De otras personas Digamos Uno puede admirar A un jugador De fútbol O algo Pero uno no puede decir Que es el ídolo Porque está adorando A otra persona Que no es a Dios Y siempre hay que tener A Dios en primer lugar Bien Bien gracias Luis Muy buen punto Y si a veces Porque a mí se me sale Yo les digo Uy que mío El fútbol es tal Pues no sé Mi pensamiento Es porque juega No su talento Pero el talento Finalmente se lo dio Dios Yo diría Mi ídolo es Dios Darle ese talento A ese man Si Sería diferente La La El dicho Sería mucho mejor Uy es que Mi ídolo es Dios O sea Dios Hizo a ese man Con un talento Pero Mi Mi amor Mi rey Es Dios Si Y sus principios Bien Angie ¿Qué piensas? Perdón Paula Porque ahí quedó Esta Paula ¿Qué piensas tú? Diez segunditos Rápidamente De todo lo que vimos Sí ¿Qué fue lo que más te gustó Te interesó Y me parece esto? Pues Lo que yo pienso Es que digamos Como que todas las personas Queremos creer Como más cosas Más que Dios O sea Digamos Ellos Hay un Dios Porque ellos digamos Dicen Yo no creo en Dios Pero Cosas que O sea No tienen nada Que ver Cuando Dios Es más grande Que todas esas cosas Muy bien Entonces Lo que creo Que las personas Inventan Vamos a ponerte Últimas Adiós Excelente Y eso es verdad Ponemos Sustituimos Las cosas verdaderas No sé si ustedes Se han sentado No sé si tienen Un perrito O en este caso Un bebé O ven O ven las plantas Detallen esas cosas Delicadas Esas cosas delicadas Miren a un bebé Es perfecto O sea Eso Es perfecto O sea Tú ves una planta Y tú dices Wow Tú ves las hormiguitas No sé si te sientas Un día me sentí a ver La hormiga Y yo dices Impactante O sea Cómo trabajan Eso lo hizo Dios Mira esa flor Mira la sonrisa De ese bebé Mira No sé Hay tantas cosas Y cómo lo apartamos Por creer en las cosas Santi Cabrejo Rápidamente Y viví De últimas Rápidamente Rápidamente Yo qué Qué piensas Acerca del tema Qué fue lo que te interesó Pues sobre el tema Pues me pareció Como interesante De los temas Y lo que hablan Estos tres personajes ¿Qué fue la palabra? Como centralizando Más en Nietzsche Que yo había escuchado Que él decía Que Dios está muerto Pero en realidad Él decía Que realmente no murió Sino que nunca existió Y literalmente Él habla Que Dios somos nosotros Muy bien Santi Tiene razón Hay Santi En que Nietzsche Siempre ha tenido A Dios lejos Y eso es falta de amor Dios es amor Y no hubo amor En ese momento De su creer De creer No sé Cómo fue su papá Ustedes Lean esas historias Si ustedes quieren leer Historias Y decir Lean la vida De esas personas Porque los primeros Las primeras Prácticamente Reglas O bueno Buenos principios Que hay en la casa Son nuestros papás El amor que nos dan Estos hombres No recibieron amor No sé Recibieron Violaciones Recibieron Peleas Rechazo No sé Pero muchas Estas consecuencias Vienen del pasado No nacieron ahí Y Vivis ¿Quieres aportarnos algo En diez Cinco segundos? Pues no sé Es súper interesante Cómo las ideologías Que se daban En el pasado Y cómo estas Pues influyen Actualmente En la sociedad De ahora Excelente Vivis Lo dijo todo Cómo influyen Hoy Hoy en día Hoy es Tú lo ves En la parapolítica En la política Tú lo ves En las redes sociales Todo Todo Va en contra de Dios Creo que Hasta Nietzsche Se metió en TikTok Todo Que Nietzsche Se metió En Canva Que Nietzsche Se metió En todo Muchachos En todo Y por eso Tenemos que tener Nuestros ojos Abiertos Espirituales Y aprender Ok Venga La estoy embarrando Bueno No sé Me equivoqué Pero vea Tal cosa Dios Mira Ayúdame Uy Venga Yo soy Yolatra Con las redes sociales Hermano Puede ser Está sustituyendo Sustituyendo Unas cosas Por otras El trabajo No sé Free fire Que está sustituyendo Que crees que tu razón Y esto te va a generar Más adelante Ateísmo En tu corazón No creer en Dios No creer en Dios No solamente decir No creo en Dios No Es no ser fiel A sus principios Si Es no ser fiel A sus principios Y los principios Son difíciles Mira que no Si tu tienes fe Dios te ayuda Si tu tienes amor El Señor te ayuda Si tu crees que Dios Es un buen padre Él te ayuda Y como Dejando a un lado La diosa razón Y la diosa razón Está al lado De algo que se llama Que corazón Emociones Sentimientos Ojo Es muy diferente Emociones Es muy diferente Los principios Cuando tomes decisiones Tomas decisiones Por principios No por lo que tu sientas Y los principios Tienen que estar A través del Espíritu Santo Si Tomas decisiones Tomas decisiones Ay es porque me gusta Me va a casar No Me quiero casar Porque Quiero una familia Si Hay un principio Quiero una familia Quiero ser un buen padre Quiero ser un buen esposo Quiero vivir al lado De una persona Para que seamos felices Y Y Y Y Demos a Dios Con todo nuestro corazón Ojo con lo que estás haciendo Vive por principios No por tus emociones Y el proverbio dice Sobre todas las cosas Guarda tu Corazón Y Dios le está diciendo Guarda tu corazón Porque el man a la vida Dios le está diciendo Deme el corazón A mí que yo se lo guarde Guarda tu corazón ¿Dónde lo vas a poner? Dios mira Entonces vamos ahora Rápidamente ¿Listo? Chicos Gracias por este tiempo Señor te damos gracias Por este día Señor Te doy mi corazón No sé señor Si mi corazón Está pasando por una situación difícil Si mi corazón Está pasando por Por ateísmo Por no creer que estás Yo hoy oro Y puedo decir Que estoy orando al viento Que mi oración No me llega hasta la Sino hasta el techo No sé señor Pero quiero que mi oración Quede en ti señor Que las preguntas Las dudas Los deseos que tengo señor Sean respondidos señor Antes de tomar decisiones Busque tu palabra Para tomar decisiones señor Cambia mi manera de pensar señor Yo sé que tú estás sacando señor De esas personas Que no creen Que no confían Que son re pecadoras Que son súper Supremamente alejadas de ti Que hoy en día señor Te sirven Que hoy en día te buscan Que hoy en día Están contigo Que hoy en día también Siguen teniendo errores Pero se levantan señor Siete veces puede caer el justo Pero siete veces se levantan Y tu palabra señor Hoy nos levanta Hoy levantas a estos jóvenes Hoy ellos creen otra vez en ti Ellos hoy se acercan a tu palabra Ellos hoy intentan seguir Hoy ven y dan gracias a ti señor Hoy oran con una oración de Gracias señor Porque hoy me levantas el ánimo Me das esperanza señor Gracias por este día señor Bendecimos este tiempo Y bendice cada uno de estos jóvenes señor En el nombre de tu hijo amado Jesús Y que tu espíritu Sienes de sabiduría Y aleje a la diosa razón Y aleje todos esos espíritus En el nombre de Jesús Gracias señor Amén y amén Chicos desconectados Nos vemos la próxima semana En la tareita ¿Listo? Chao chicos Vayan con Vivi Porque empezamos súper tarde La clase Chao chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video